...Sinaloa con 40 minutos, con 50 discos grabados. Ahora continúa bajo el nombre de los fieles de Miguel Montoya. Está, está, Misael Camacho, la armonía, Jason Gómez y la voz bajo el negocio. ¡Vamos! 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 Una cruz de madera de las corrientes. Eso es lo que piden cuando yo me muero. Yo no quiero nunca que bailar millones. Lo único que quiero es que canten canciones. Que sona yo fiestando la muerte a los pobres. ¡Vamos! 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 Lo único que quiero es que en mi velorio una señal por la madrugada. ¡Vamos! 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 Trabajos! Trabajos! Trabajos. 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 El carámetro. Lo único que quiero es que hay en mi memoria una señalada por la madrugada. Trabajos.